En el colegio El Refugio de Penco, ahí está Cati Tolosa para contarnos qué está pasando a esta hora de la mañana, Cati. Hola Cati, oye, se está despejando en Penco, ¿no? Parece que sí. Sí, chiquillos, ¿cómo están ustedes? Nosotros en la comuna de Penco, en el colegio El Refugio, ubicado en Calle Ojins, con calle Talcahuano, muy céntrico a la ciudad y precisamente también donde esta jornada ha comenzado con una importante cantidad de personas que han asistido a las mesas a sufragar en estas elecciones de los consejeros constitucionales. Aproximadamente son cerca de 4.000 las personas, los votantes de este establecimiento, que tiene aproximadamente 12 mesas y comenzaron desde muy temprano con la Constitución, pero con algunos problemas. Para conocer detalles estamos con Carlos Florio, que es el delegado de este establecimiento, para que nos cuente qué tipo de problemas tuvieron. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, comenzamos muy temprano esta jornada a las 7 de la mañana. Tenemos las mesas constituidas a las 9, 10 de la mañana, 100%. Problemas, principalmente dos vocales enfermos, pero se quedaron igual, ¿ok? Y también tenemos una persona adulta que manda con un carnet vencido y también la dejamos votar. Pero por ahora está todo normal, a 100% operativa en las mesas y esperando que llegue más gente, porque ya está bastante fluido. Claro, y se identifican algunos problemas, por ejemplo, en la persona de, era de 80 años, una persona mayor, que llegó con su carnet vencido, pero quedó en el acta también inscrito esta situación. Sí, correcto. Esa fue determinación mía, así que la persona pudo votar porque era movilidad reducida. Y vi un poquito lejos, entonces igual tuvimos un poquito más de cautela con ella y pudo votar igualmente. Ahora, la situación el día de ayer, con la constitución de los vocales en las respectivas mesas, también estuvo más o menos lento porque hubo muy poca constitución, ¿cierto? Sí, hubo dos mesas constituidas de las 12, porque la mayoría son personas con experiencia, entonces no tuvieron que venir, no quisieron venir el sábado, pero hoy día están todos trabajando. Igual la problemática hoy día son dos vocales que aparentemente tienen dificultades y enfermedades en este caso. Si hay dos personas con estado de salud delicado, están con mascarilla, sí. Mascarilla y hay que esperar que ellos, si se sienten demasiado mal, ya hay que hacer otras medidas, pero por ahora están soportando la mañana. Aquí, en el fondo, la alternativa que ellos habrían tenido es de no haber asistido definitivamente a ser como vocales y haber venido al local porque ya se inscribieron, quedaron en el acta y ahí podrían haber faltado y después haber excusado, finalmente una vez que ya hayan recibido la citación por parte del juzgado de policía local. Claro, ellos no vinieron ayer, llegaron el día enfermos, entonces si se iban no había ninguna excusa para ellos, solamente llegar a la citación del juzgado y quizás presentar algún certificado médico, pero no se puede hacer nada más. Habían personas que nos dimos cuenta acá en el gimnasio, por lo menos, donde hay una gran cantidad de mesas, faltaron las rampas de acceso para las personas con movilidad reducida, ¿cierto? Sí, tenemos una rampa, pero es por la salida, porque invertimos la entrada y la salida, pero tenemos fuerzas de la Armada y voluntarios, así que podemos salir adelante. Lo importante acá es que hay aproximadamente 4.000 votantes, 12 mesas y que el flujo de personas que ha llegado a votar se ha mantenido por lo menos durante toda la mañana, eso por lo menos ha sido hasta este momento, ¿cierto? Sí, todo correcto hasta las 6 de la tarde. Mesas abiertas, pero lo importante es no llegar hasta las 6 de la tarde. Exacto, la idea es que lleguen antes. Ahí está la recomendación entonces, Carlos Florio, muchas gracias, le agradecemos. La situación que ocurre acá en el colegio El Refugio, la comuna de Penco, nosotros les mostrábamos la situación. Hay algunos vocales que lamentablemente están enfermos y, claro, tenían la opción de no venir, de poder ausentarse, pero nosotros ya los vemos, hay algunos que están con mascarilla y que también, como les contábamos, hay personas que llegaron a pesar de distintas situaciones de movilidad, por ejemplo, la señora va a llegar a sufragar, están entregándole también las papeletas, tiene su carnet de identidad. A ver si podemos conversar con ella rapidito, a ver si podemos molestarla. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, buenos días, viene a sufragar, ¿cómo le va? Más o menos nomás, si no voy a venir porque me estaba enferma, no puedo caminar casi. Pero vino igual, hizo el esfuerzo. Hice el esfuerzo, mi hijo me trajo. Pero recibió ayuda aquí al poder subir, de eso nos dimos cuenta. Ah, no, se me tiraron para acá, para arriba. Los marinos se portaron muy bien. Sí, se portaron bien, ¿hay algún problema para poder ingresar al colegio? No, ninguno, están todas las facilidades y la gente tiene que venir nomás. Todo rapidito. Y todo despedito, así que a los que no se han decidido, que vengan rápido, para así no juntarse con mucha fila en la tarde. Eso sí, ahora descansar, a disfrutar en familia, comer algo rico. Sí. Ahora descansar, ya el papá los traje temprano. Ya viene con toda la familia. Sí, ya los traje ya, así que ahora a descansar, ellos están enfermitos, así que ahora a la cama. Ah, qué bueno, a disfrutar la tarde entonces. Que estén muy bien, chao, hasta luego, que estén muy bien. Ahí están entonces también unas vecinas y vecinos de la comuna de Penco, acá en el colegio El Refugio, que han llegado a emitir su sufragio. Una persona con movilidad reducida, decía, estaba con bastantes dolores, con enfermedades, pero vino de todas maneras y está recibiendo la asistencia también por parte personal de este establecimiento, por parte también de la Armada, quienes se lo ayudaron a poder ingresar y a tener su voto ya listo en esta jornada de elecciones de los consejeros constitucionales. Siguen llegando las personas de todas las edades, pero sí, nos decían, es un colegio que presenta una cantidad bastante... No podríamos decir que tiene una cantidad determinada de adultos mayores. Sí, nos dijeron, hay un grupo bastante diverso, eso sí, de jóvenes, de adultos, y como ustedes pueden ver, están por lo menos todas las mesas constituidas, están las mesas todavía también con flujos, algunas incluso con filas, para poder emitir su sufragio los electores que van llegando acá a la comuna de Penco. Perfecto, gracias a ti.